Hola a todos, estamos en Golf Studio, proveedor y patrocinador de la Federación de Golf de Madrid. Estamos con Manuel, responsable de Madrid. Manuel, cuéntanos un poco, estamos en la famosa cuesta de enero, queremos desmitificar un poco eso de que el golf es caro y que para iniciarse cuesta mucho dinero. Hoy vamos a hablar de los sets de iniciación, cuéntanos un poco que tienes en Golf Studio para una persona que, ahora que se habla mucho, que el golf es un deporte muy seguro y que se está veniendo mucha gente, que se quiere iniciar. ¿Cómo puede iniciarse? Por un precio muy barato y que tenga un buen juego de palos. ¿Qué tal? Pues mira, te comento, yo lo que recomiendo en estos casos siempre es coger un set de iniciación, no coger los palos de gama que ofrecen las marcas. Más que nada porque te viene todo incluido en un mismo set y los precios suelen ser bastante competitivos. De competitivos hablamos desde que puedes conseguir medio set desde 180-190 euros aproximadamente hasta un set completo a partir de aproximadamente unos 300 euros. Entonces, obviamente, esto ha cambiado con el paso de los años y cada vez son precios más competitivos y más asequibles, lo que ha hecho que se abra mucho el deporte a todos los públicos. Entonces, la diferencia básica que encuentras de sets desde 300 euros igual hasta 700 que hay es un poco la calidad del material, pero realmente lo básico que tienes que buscar en un palo de iniciación, yo siempre digo lo mismo. Eso, cuéntanos un poco, que tenemos el set de set Boston, ¿no? Y si lo cambias es porque tienes una bajada de hándicap y buscas, digamos, otras cosas que vas a ayudar. Para iniciarte, de esto que te llama un poco la atención en el golf, de quieres probar, has dado alguna clase que te guste y quieres probar los juegos, hay mucho error típico de ver los palos de John Rahm y decir, me voy a comprar el mismo. No, porque lo más probable es que no los muevas. Exacto. Los dos mayores errores, uno es ese y otro es la herencia de material, es el deporte por excelencia heredando material, ¿no? Entonces, a veces heredas material que no te corresponde para tu nivel de juego y lo que te hace es contraproducente, te complica más aprender, ¿no? Entonces, yo siempre digo lo mismo, en un set de iniciación buscas tres elementos básicos, uno que sea un palo que tenga cavidad, ¿vale? Que va adherido a una suela más ancha, ¿vale? Que tenga un poquito de offset, que el offset es algo tan sencillo como que la cara del palo está un pelín más retrasada de la varilla, lo que te va a ayudar mucho a cuadrar en el impacto, ¿no? Y que la varilla sea de un material de grafito ligero, es lo que necesita todo el mundo al principio. Normalmente la gente que suele empezar no tiene velocidad de swing, apenas desgira, entonces todo esto lo que te va a ayudar es tener un material liviano, ligero y que te dé mucho perdón, ¿no? A impactos descentrados, que es básicamente lo que hace alguien que se inicia, ¿no? No pega una bola en el mismo sitio nunca. Entonces, con esos elementos que tengas, que la gente lo sepa un poquito, es muy fácil encontrar material en el mercado que se pueda, digamos, adecuada a eso que está buscando, ¿no? Con eso, simplemente, ya tiene más que suficiente para poder empezar. Y por suerte, en iniciación en golf, los precios son bastante competitivos. Vale, pues ya está, se acabaron las excusas de que el golf es caro, de que iniciasen el golf, que es un deporte de ricos, para nada. Aquí vemos que en golf de estudio tenemos muchas opciones para iniciarnos en el golf por un precio muy barato, para hacer un poco más llevadera a la cuesta de enero. Muchas gracias. Gracias a vosotros.